Bueno, estamos con los hermanos Maitini, grandes figuras de este San Lorenzo campeón. Empezamos con Nico. ¿Sensaciones de este gran logro que tienen con el Cuervo? Sensaciones de alegría, de satisfacción. No es porque sea exitista o resultadista, pero es algo muy lindo ser parte del primer campeonato del club en la A. Regalarle un triunfo a toda esta gente, a esos dos viejos que fundaron en este club y que hoy todavía siguen de pie, dando una mano en todo lo que puedan, delegando trabajo, se sigue acercando gente nueva, pero están dejando la idea, un legado que va a seguir y eso es lo más lindo para este club, es fundamental eso. Así que nada, más que contento y orgulloso de todo, de todo el club entero. Facundo, contanos por un lado qué tuvieron para ser campeón y también qué se siente jugar en familia, están logrando algo importante, pero además con su hermano al lado. Creo que la clave más grande fue cambiar el chip y armar un equipo sólido y más que nada un grupo humano que se rompía el lomo por el lado, corríamos todos a la par, acá no jugábamos para ninguno, todos corríamos para adelante y siempre buscando el mismo objetivo que era permanecer en la A y bueno, si traía algo más lindo como es esto, bienvenido a SEGA y acá estamos. Bien, Nico, dedicatoria del título. A estos dos viejos, en especial a estos dos viejos que me pasaban a buscar de chiquito para ir a entrenar, fueron culpables de que yo ponía el fútbol hoy en día. A mi viejo también, se la bancó un montón, a mi vieja, a toda mi familia, a toda mi familia y a todos los chicos de San Lorenzo que llegamos este año nos hicieron volver a sentir como en casa porque eso es lo que es esto, es nuestra casa. Nosotros nacimos acá y más allá de que no hayamos estado algunos años, San Lorenzo es nuestra casa y hoy les pudimos regalar el primer título. ¿Pen y vos, Pacu? Yo también, a toda la gente, a toda la gente porque la verdad que esto es más que equipo, acá se formó una gran familia y la verdad que es increíble volver después de tantos años y que nos abran las puertas así y terminar, como terminó todo esto, es una locura. Así que en especial a todos los que ven acá partido a partido, creo que es un buen regalo para toda la gente. Bien, la última sos el goleador del torneo, sensaciones también de haberte destacado vos. Bueno, gracias, me acabo de enterar, así que muchas gracias. Bueno, creo que en lo personal muy contento, pero bueno, no se compara nada con el título que vamos a conseguir. ¡Vamos PTK! Chicos, gracias.